¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo sé que he estado muy inactivo, pero ya hemos vuelto y qué mejor manera que traer la segunda parte de aquel video que enseñé por allá en diciembre donde mostrar todos los comprobantes de pago de las aplicaciones que yo utilizo y les enseño en el canal que decir que siguen en funcionamiento y siguen pagando desde junio 2017 a diciembre 2017 y esta segunda parte es de enero de 2018 a junio 2018 para que ustedes comprueben hoy es miércoles 20 de junio y el último pago para que vean es de big time pero en que hicimos hicimos algo mal vamos de nuevo es de big time el 19 de junio o sea ayer y como ven sigue sorprendiendo esta aplicación la súper recomiendo además de todas las aplicaciones así que no duden en bajarlas poner el código de referidos para así ayudarlos y como siempre recomiendo por excelencia big time y no se olviden de pasar por todos los videos que tengo en el canal ya hablando de big time tengo un pequeño truco que voy a subir dentro de poco así que estén atentos porque pueden estar ganando un dólar por día utilizando el truco que les voy a enseñar dentro de poco así que vamos a pasar a lo que vamos en este vídeo vamos a bajar hasta que comience enero que es aquí primero de enero hoy la verdad que estamos mal vamos de nuevo primero de enero control my sms nos ha mandado 0.84 como digo la aplicación ha decaído un poco pagaba muy poco pero todo sirve así que la recomiendo obviamente porque funciona y paga todos los meses aunque sea un poquito luego el 11 de enero tenemos big time que siempre está pagando todos los meses como siempre 11 con 10 dólares canadienses luego el 12 de enero tenemos una aplicación que todavía no he enseñado porque siempre me olvidas un vídeo se llama mac money y nos ha pagado 2 con 48 básicamente es como esas aplicaciones que les enseñe de dinero mediante mensajes de texto así que próximamente vamos a tener novedades en cuanto llegue al mínimo de cobro y si me olvido hacer un vídeo así que pido disculpas así que el mismo día hay estudios mejor conocido como cash pirate nos ha dado un total de 2 dólares con 50 que es lo mínimo a cobrar en la aplicación luego el 14 de enero tenemos skyloom es una página que yo he estado probando y paga muy pero muy poco como en 0,08 dólares por lo cual no tenía pensado hacer ningún vídeo pero si ustedes están interesados pueden comentar y decirme qué les parece para para que vean más o menos el funcionamiento y si les atrae ganar aunque sea de a poquito luego 15 de enero lo mismo skyloom como verán ahora cuando cargue el pago 0,06 muy inferior al otro por dos centavos luego el 20 de enero también skyloom nos ha pagado 0,02 que es lo mismo que nos permitía ahora creo que 0,04 pero como verán en tres en tengo tres pagos seguidos de la aplicación les estuve probando y hasta ahí creo que la deje de usar luego primero de febrero control nos ha mandado como el primero de cada mes 0,36 luego el 4 de febrero hemos recibido un pago de money sms de 2,94 obviamente nos cobran comisión 2,48 nos ha quedado en el saldo total luego 8 de febrero big time como siempre sorprendiendo mes a mes lo mínimo que de cobro que es 10 dólares canadienses el 9 de marzo mac money como dije la aplicación que no he enseñado todavía 2,55 luego el 14 de marzo tenemos big time 10,10 dólares canadienses luego el primero de abril tenemos un pago de money sms 2 dólares con 92 sigamos bajando o subiendo luego luego el primero de abril tel intel nos ha dado 0,12 o sea control my sms como ven da muy poquito el 25 de abril tenemos un pago de big time vayan prestando atención todo el dinero que he ganado en estos poquitos meses y que vean que big time es la que está pagando más seguido mes a mes aquí ven 11,30 dólares canadienses y luego tenemos el primero de mayo tel intel nos ha dado 0,12 volvemos para atrás el 14 de mayo y pedia o con y va a decir control disculpen es decir cash pirate nos ha dado también el mismo 2,50 luego pasamos algo que es personal y vamos al 18 de mayo que es mac money la aplicación nuevamente reiterar que nos ha enseñado 2,07 dólares ya estamos finalizando big time el 25 de mayo nos ha dado 11 dólares canadienses y por último como dije el pago que recibí ayer porque hoy es 20 big time nos ha dado 13,50 porque hago esto porque quiero que vean que las aplicaciones siguen en funcionamiento siguen pagando y la súper recomiendo también diré que pueden pasar a ver las aplicaciones para que vean de qué tratan hay de muchos estilos como de ver vídeos bajar aplicaciones no hacer nada o jugar simplemente es una gran variedad para poder conseguir dinero mediante nuestro móvil android y poder gastar en las páginas que nosotros querramos y que obviamente acepten paypal nos estamos viendo próximamente nuevos vídeos como dije en el truco de big time y también voy a tener unas sorpresitas más así que dentro de poco van a saber de mí con más vídeos ya sea de dinero o de juegos decir también que hablando de juegos apoyen la sección de gameplays porque fue lo que inicié el canal con eso yo sé que ahora tengo dos secciones dinero y gameplays así que apoyen las dos secciones y próximamente sabremos tendremos novedades de ambas secciones así que nos vemos en un próximo vídeo y espero que les haya gustado chau no no